Los habitantes de un pequeño poblado húngaro de 900 habitantes y una región de unos 40 kilómetros cuadrados están tratando de recuperarse de una tragedia ambiental considerada la mayor ocurrida en el país. El rompimiento de un dique en una represa de residuos tóxicos y metales pesados inundó campos y calles con un apestoso barro rojo que causó irritación en los ojos y en la nariz. Cuatro personas murieron y más de un centenar quedaron heridas. Algunos de gravedad, el grupo ecologista Clean Air Action Group culpó a la empresa de no haber tomado medidas de seguridad para evitar que aumentara el nivel del líquido en la represa.